Hola familia, aquí regresamos con otro programa y hoy estamos haciendo el informe del día con yo, Christel, que les voy a andar hablando todas las noticias aquí en nuestro condado de Vail. Tenemos muchas cosas, cosas al aire libre, cosas con animales, cosas de bailes, muchos eventos y tal vez los veo ahí. También recuérdense que tienen que estar conectados con nosotros en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube y también una página de web que es tv8veo.com Igualmente, si tienen anuncios, shout outs, eventos, tal vez un cumpleaños o un empleo del mes, me pueden contactar a Christel a tv8veo.com y déjenme saber más ahora. No se muevan porque ya empieza el programa. Jueves, el 25 de julio a las 7 de la mañana, si quieres empezar tu día haciendo un poco de ejercicio que a cada nivel lo puede hacer, pues el nuevo juego de pickleball que está en las redes sociales como el tenis pero a canchas más pequeñas con una bola plástica y muy muy divertido está ocurriendo en el gypsum rec center o el mountain rec gratis para cada nivel no importa si has jugado como experto o es tu primera vez y tienen juegos para todo mundo. Mucho, mucho diversión. Igualmente a las 9 de la mañana de parte de Vail Dance Festival, hay clase de bailarines profesionales que te van a enseñar unos pasos específicamente del teatro de Harlem que son fantásticos y los estudiantes tienen la oportunidad de tomar clases de ballet, tap, jazz, repartorio, bailes de salón y mucho mucho más. Debes de tener 14 años o más para participar. Las clases duran 80 minutos y también está en la escuela de prepa de Vail Mountain School y es 30 dólares para tener un tiempo fantástico con profesionales. A las 11 de la mañana. Si a ti te encantan las cosas históricas siempre quieres aprender más pues este evento es para ti porque puedes hacer un recorrido histórico por pie en el pueblo de Vail donde vas a tener una guía que destaca la historia del Valle de Vail y es 10 dólares de donación si ustedes quieran y está en el Colorado Snow Shop, Museum and Hall of Fame. También a las 11 de la mañana hay hora de cabritos felices y me están preguntando qué es hora de cabritos felices pues es una hora donde tú puedes llevar a tus niños para que jueguen con los ponies, los caballos y obviamente los cabritos. También tienen bebidas refrescantes mientras tú te relajas con tu bebida. Ahí tus niños van a estar entretenidos con todos los animales aprendiendo mucho dándoles zanahorias y muchos snacks a los animales. Finalmente tenemos a las 4 de la tarde un pequeño mercado en el pueblo de Vail. Si a ti te gusta tener verduras frescas, frutas, comida horneada, todo local, este es el evento para ti porque puedes ir a caminar y ver todas estas cosas muy muy bonitas y también hasta le puedes comprar una cosa para tu mascota y eso es todo. Y el viernes el 26 de julio a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde un programa que se llama High Five tiene un campamento de cine. No se requiere nada de experiencia previa, solo la disposición para aprender y el amor del cine, la televisión y el periodismo. Yo pienso que este programa es fantástico para los niños porque van a estar ya aprendiendo sobre una carrera que ellos aman y yo pienso que si hubiera tenido la oportunidad ya yo cuando sea pequeña si lo hubiera hecho y también es 200 dólares pero no se preocupen si eso es mucho dinero porque tienen becas accesibles a los estudiantes. A las 10 y media también puedes si a ti siempre te gusta jugar cartas y tal vez estás haciéndolo en tu teléfono pues hazlo en vivo porque puedes aprender cómo jugar el juego de cartas Bridge en la escuela de prepa de el Bell Christian High School solo para 10 dólares y tienen instructores que son profesionales a este juego. Lo vas a disfrutar muchísimo. También a las 12 de la tarde hasta las 3 hay Aloha Fridays o el viernes de Aloha con el Tavern on the Square, el restaurante en Lion's Head Vale donde tendrán día hawaiano con todas cosas decoradas hawaianas y también tendrán poke bowls y granizados con alcohol solo para 10 dólares y también música en vivo con una pareja fantástica Tim y Taylor que van a cantar música de country. Y finalmente a las 6 y media si tú necesitas algo que hacer con tu pareja y no sabes qué hacer pues hay flamenco Fridays o el viernes de flamenco en el Retia Tapas and Wine en el Beaver Creek Plaza a donde tú puedes aprender cómo mover tu cuerpo y hacer un baile tradicional desde España ahora es tiempo para nuestros anuncios este verano y esta semana ya comienza el festival anual de danza de Bell que es muy muy famoso y tienen nombres grandes como Isabel Bolston, Tyler Peck, Calvin Royale el tercero, de bailarinas profesionales de American Ballet Theater de Nueva York y de todos lados que vienen aquí a nuestro condado hacer sus bailes fantásticos que dedican muchísimo tiempo a hacer y hacerlo a nuestro público. Hay también clases que ya como el jueves teníamos y también tienen shows cada noche entonces no se pierdan eso y para más información pueden ir a Bell ahora es tiempo para la organización de la semana y si tú estás buscando algo que te va a hacer crecer como persona y un proceso personal de crecimiento pues aquí está la organización campeones del sistema que ayuda con la transformación integral hacia el amor propio y el curación y el curación y el desarrollo personal el programa es completamente gratis es para los que hablan español y también los latinoamericanos que me gusta mucho porque está solo es para los hispanohablantes y la fecha fecha para aplicar ya viene entonces apliquen para el 5 de agosto y si quieren aprender más sobre esta organización pueden ir a campeones del sistema punto org gracias familia por estando conmigo por otro informe del día ojalá que vayan algunos de estos eventos y tal vez los veo y que tengan una semana fantástico los quiero mucho adiós familia chao